Y por su parte, la dirigencia y militancia del FMLN realizó una masiva concentración en apoyo al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. La Alameda Juan Pablo II lucía como una gran mancha roja en el sector del Parque Infantil. Miles de militantes del FMLN se concentraron en respaldo al presidente Salvador Sánchez Serén. Lo que quieren es hacer renunciar al presidente de la república, es decir, es un intento golpista, ellos no hablan de otra cosa, es un intento golpista el que ellos han manifestado y eso es lo que nosotros precisamente queremos y por eso estamos aquí, demostrarles que aquí no se juega con ese tema del golpismo. Para la dirigencia del FMLN hay claros indicios de planes desestabilizadores contra el gobierno del cambio. Respaldando la gestión de nuestro presidente y nuestro vicepresidente, frente a rumores que vía redes sociales se desataron pidiendo concentrarse aquí para pedir la renuncia del presidente. Nosotros decimos, el pueblo eligió y no son anonimatos quienes van a decidir cuándo se va. La militancia ha visto y sentido los cambios que está desarrollando el gobierno del cambio, principalmente en las familias de más bajos recursos y aquellos que siempre estuvieron olvidados por los gobiernos del partido Arena. Estamos dispuestos a defenderlo, apoyarlo por los cambios que está haciendo, de hecho si no hubieran cambios como el paquete escolar por ejemplo, como es la ayuda básica que están dando los campesinos mayores de edad, creo que no tendríamos por qué defender, pero hay muchas cosas por qué defender incluso, y la cuestión de los hospitales que ahora no se paga por una consulta. Los de la ANET quieren tropezar y quieren confundir a la clase trabajadora, cómo la quieren confundir en diciéndoles cosas que verdaderamente la clase trabajadora ya entendió. Porque a través de lo que él está haciendo, de ayuda para los niños en cuestiones de zapatos, uniformes, cuadernos y algunas partes, pensión para los de la tercera edad pues. Ya no se paga esa cuota voluntaria que decían, y a veces forzosa. Incluso, dirigentes del partido FMLN sostienen que en El Salvador, quieren repetir la historia que están viviendo los gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras, donde han permitido la injerencia en asuntos internos. Salvador Sánchez Herén, presidente constitucional de la república, tiene quien lo defienda y nosotros no vamos a generar el espacio para que ustedes crezcan en esa conducta. Aseguraron que quieren implementar en El Salvador, la rumorología, mentiras, desinformación y crear ilusiones golpistas de un sector de la extrema derecha, con el objetivo de desestabilizar al gobierno.